Más de 120 elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada participaron en un operativo de intervención rápida en el Distrito Italia, municipio de Apopa, donde ni las condiciones del clima fueron impedimento para ir tras los sujetos perfilados como pandilleros y colaboradores. La División Antiextorsiones y la División Antinarcóticos también se sumaron a esta tarea, logrando la captura de varios sujetos, entre ellos María Magdalena Palencia Mejía, de 44 años, Carlos Wilfredo Mejía, alias El Bolo, Gabriela Guadalupe Rivera, de 26 años, alias La Mujer de Claro, Javier Ernesto Aguilar Martínez, de 22 años, alias Javi y Freddy Alexander Pérez Nieto, de 42 años, alias El Hermano de la Lola. Todos pertenecían a la clica paraíso gángster de la MS-13 y son señalados de agrupaciones ilícitas y extorsión. Los detenidos fueron llevados a las bartolinas policiales del municipio a la espera de su traslado a los diferentes recintos carcelarios del país, donde deberán enfrentar su condena por delinquir durante varios años en la zona. De esta manera, se cumple uno de los objetivos del régimen de excepción, sacar de circulación a los miembros de pandillas para que la población se sienta segura. La Policía Nacional Civil capturó a Alma Janet Gómez, alias La Jefa. Según las investigaciones, es la compañera de vida de Dionisio Aristides Unmansor Osorio, alias El Sirra, un cabecilla de la Mara Salvatrucha, MS-13, y quien guarda prisión en total aislamiento en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca por diversos delitos, entre ellos homicidio y secuestro. La captura se realizó en la colonia El Pino, Santa Tecla, en La Libertad. En el mismo lugar fue capturada Jamie Eunice Armas, alias Guila. Ambas serán procesadas inicialmente por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras se determina su participación material o intelectual en otros crímenes. Bajo el régimen de excepción, más pandilleros son capturados en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Los cuerpos de seguridad se mantienen vigilantes las 24 horas del día. Entre los detenidos se encuentran personas que simulaban distintas actividades económicas, pero que en realidad se dedicaban a extorsionar a las personas. La Policía Nacional Civil capturó a José Rodolfo Pereira, conocido dentro de la pandilla 18 con el alias Pereira. Este sujeto es presidente de un grupo de sindicalistas de los comerciantes de Soyapango. Irónicamente, el supuesto defensor de los derechos de los vendedores colaboraba con la pandilla para el cobro de extorsión de los mismos comerciantes a los cuales públicamente decía defender. Pero según versión policial, alias Pereira obtenía el dinero infundiendo temor a las personas. También fue detenido Cristian David Chávez Cruz, de 28 años, miembro activo de la Mara MS-13. Es conocido como S.L.A.I. y posee el rango de gatillero. En las últimas 24 horas fue detenido por la Policía Nacional Civil. Mientras que Denis Steven Martínez Hernández, alias Moreno o Uva, también es gatillero. Pero este forma parte de la estructura criminal 18 sureños, quien realizaba los múltiples asesinatos en el municipio de Soyapango. Ellos forman parte de los 49 detenidos en diferentes colonias, cantones y caceríos de Soyapango, Ilopango y San Martín. Todos serán procesados por los tribunales correspondientes por los delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas e individualmente. Se les sumarán delitos de extorsión, homicidios, privación de libertad, entre otros. A diario, los agentes policiales, con apoyo de militares, realizan operativos de intervención rápida, patrullajes preventivos y caza segura, no solo en los municipios antes mencionados, sino que a nivel nacional bajo el régimen de excepción para lograr la captura de los pandilleros y sus colaboradores.